El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Televisión Ciudadana De una vez vamos con los titulares de las principales noticias del día, aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Televisión Ciudadana En Bogotá, la policía capturó dos cabecillas de una organización criminal que enviaba dólares producto de la droga. Eran inqueridos a través de correos humanos, o sea, se los hacían comer en condones a las mulas para que los trajeran a Colombia. En Cali, Cauca y Nariño, así fue como la policía capturó delincuentes de bandas de narcotráfico que tenían campaneros, sicarios, lavadores y toda una empresa criminal. En Bucaramanga, la empresa de seguridad Walentá votó a este guardia porque se defendió de la agresión de este sujeto, conductor del SPAR de placas KWG 82B, y publicó el video en redes sociales. El caso sucedió en el conjunto de las Américas. Por si la violencia de la que a diario son víctimas en la ciudad fuera... En Cúcuta, denuncian violencia y violación de derechos humanos de mujeres venezolanas por parte de bandas criminales que controlan las trochas. Como pago por dejarlas pasar, las violan y unas veces las asesinan. En Quirón, ayer fue una sonada contra la policía. Cuando realizaban un puesto de control contra piratería, fueron agredidos debido a que el conductor normalmente se dejó sacar el comparendo cuando estaban en el puesto de control. Golperos llegaron los que les gusta comprar peleas y de una vez empezaron a tirarle piedra a los policías y otros con cuchillo. Hay cuatro capturados y faltan seis más por capturar porque se agarraron y se las dieron de machos. Un operativo del tránsito aquí bajando al terminal por Real de Minas. En Bucaramanga, multado este abogado y su vehículo inmovilizado por no demostrar que porta el SOAS digital o físico. No es obligación de los policías o agentes de tránsito mostrarlo. El SOAS obligatorio debe ser llevado en todo momento, dice el Ministerio de Transporte. En Bucaramanga, otra vez volvió a robar a este ladrón que se mete en contravía con las motos en el andén. Se regresó y le robó el celular a la chica que estaba intentando montarse en su moto. En Colombia, Rodolfo Hernández es el cuarto mejor alcalde del país y el primero en Santander. Según el noticiero CMI, el apoyo ciudadano sigue creciendo en su lucha contra la corrupción. En Piedecuesta falleció una joven mujer y otros tres más resultaron heridos en un accidente en la autopista frente al ICP. Aquí les contaremos las causas. En Bucaramanga, un panfleto de las águilas negras amenaza a estos estudiantes de la UIS, a los directivos que las dirigen las marchas, a los estudiantes de la UIS, del líder sindicalista del acueducto, de la CUS, de la Unión Patriótica y del partido de las FARC. En Bucaramanga, pillados estos ladrones cuando metían los zapatos debajo de una bolsa hueca. Son cuatro en que está sentado el tipo que se los roba, la vieja que está de rayas, la otra que está sentada. Todos tapando al delincuente para que no los vean los vendedores. En Cúcuta, ¿cuál es la peor calle? Tu canal de televisión dice que ya tiene varias candidatas, calles candidatas. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, Número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Chipichape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la Carrera 18, Número 46218, La Concordia. Saludos motero para nuestros amigos. Vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Aquí en Impactos, gracias a todos los que nos están viendo, por favor, denle compartir. Solamente vamos a saludar a los que le den compartir, no tanto a los que reporten sin doniente en comentarios, sino a los que le den compartir. Pero también hagan los comentarios, por supuesto. Vamos con la primera noticia y esto es en Bogotá. Mire estas imágenes. Aquí se ve cuando la policía aeroportuaria, la policía fiscalía de Habanera, le hace la exigencia a unas personas sospechosas y el perrito detecta que traen billetes. Son perros especializados de la policía para detectar que traigan billetes. Y las personas que traen plata ingerida en sus estómagos, pues las pasan por el escáner. Mira, ahí se ve cuando le muestran en el escáner que traen los billetes, están mostrando cómo es que se ingieren en condones. Aquí después de que le sacaron los condones llenos de billetes después y vieron que eran cantidad de dinero, dinero de la mafia, dinero del narcotráfico que pretende entrar ilegalmente al país. Por eso la policía fiscalía de Habanera capturó dos cabecillas de esta organización que envía más dólares desde el exterior ingeridos a través de correos humanos hacia Colombia. Y la operación eslabón junto con la fiscalía, la policía fiscalía de Habanera y la DIAN. Seguimos con noticias. En Cali, Cauca y Nariño. Miren estas imágenes. Así fue como la policía capturó uno por uno delincuentes. Vamos de a tres segunditos adelantándolo. Escuchemos cuando los capturan. Siguiente delincuente. Todos estos delincuentes que captura a la policía hacían parte de una banda de narcotráfico que tenían campaneros, sicarios, lavadores de dólares y toda una empresa criminal. A esta señora que también se hacía la loca la capturaron, a este que se la dio de macho también, con una leñera que le dieron primero porque quiso enfrentarse a los policías para evitar su captura. Y aquí cuando capturan a otro sujeto, todos ellos eran de parte de esa organización criminal que servía a las mafias. Y que al parecer también servían o eran de los grupos que están en conflicto con alias Guacho y de alias Guacho en la frontera con Ecuador. Fueron capturados en Buenaventura, otros en Tumaco, otros en Cali, otros en Popayán y otros en el departamento de Nariño. Vamos con más noticias. La superintendencia de vigilancia y seguridad, por cuanto no pueden permitir que violen los derechos de este trabajador, que por haberse defendido de este sujeto y haberlo sacado, que intentó agredir, que llegó a pegarle a agredirlo, pues grabó con las cámaras y el video lo subió a las redes sociales para defenderse, porque la empresa no le creyó y le quería echar, pues de todas maneras lo echaron. Denuncia a esa empresa, empresa de seguridad guarenta, qué mal que hayan que sean perseguidores de la gente trabajadora y especialmente de mis amigos de los guardias de seguridad que siempre tendrán en José Velázquez un defensor, un protector, porque esto no se puede permitir y es bueno que presente la denuncia ante la superintendencia de vigilancia y seguridad. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo cuarenta mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Bueno, en esa óptica es que usted debe entrar, usted debe ir, ¿por qué? Porque queda la calle 35 entre carreras 12 y 13, ahí 12-41. Ahí en esa óptica le hacen el examen visual a este doctor, este médico especialista en optometría. Con un moderno equipo, luego le toman la medida, los lentes perfectos, los que usted quiera en óptica Ojos 2020. Lleve la cotización de cualquier otra óptica y verá que dónde es más barato y dónde es, o dónde tienen los equipos de más alta tecnología para detectar el problema que usted tiene. Son solo para lentes, para ver de cerca o de lejos. Los lentes progresivos, lógicamente, son más costosos, tienen otro valor. Pero ahí todo vale solo cuarenta mil pesos para que aproveche esa gran promoción. Vamos con noticias. En Cúcuta hay denuncias de violencia, hay denuncias de violación de derechos humanos contra o por las mujeres venezolanas que llegan a nuestro país atravesando por Trocha la frontera, mujeres que han sido deportadas, otras que no traen los documentos al día y por lo tanto no pueden pasar el puente internacional Simón Bolívar, que une a San Antonio de Táchira con la parada en el Villarrosario Norte de Santander u otros que vienen de Puerto Santander a, ¿cómo se llama?, a Boca de Grita. Ahí mismo la gente que usa trochas son controladas por bandas criminales y esas bandas criminales a las mujeres le exigen ñongo ñongo a cambio de dejarlas pasar. Y en algunos casos no es uno, sino varios los que violan y hasta asesinan a estas mujeres que se oponen a ser violadas. Por si la violencia de la que a diario son víctimas en la ciudad fuera poco, cuando son deportadas y deben por necesidad pasar por las trochas, son sometidas a toda clase de vejámenes por parte de las bandas que controlan la frontera. Esto a manera de pago por su paso. Los casos han llegado incluso hasta el asesinato y la tortura por los grupos actores armados por diversas causas, pues debido a la necesidad se ven involucradas en mafias que controlan desde el narcotráfico hasta la trata de personas. Mujeres venezolanas donde han quedado tiradas, asesinadas de la peor manera, han sido torturadas, han sido, mejor dicho, asesinadas muy cruelmente por hombres, por grupos armados y finalmente... ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. 4 Plus. Somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Saludos para todos nuestros amigos que están en la sintonía. Saludos para Freddy Omar González García, para Juan Carlos Sierra Durán, que sale en la sintonía desde Neiva. Gracias, Juan Carlos Sierra Durán. Desde Neiva, hermano, ¿cómo va? No, no dice hermano. De Neiva, ¿cómo estamos? ¿Y en José Lito? Yo tuve una novia de Neiva cuando era estudiante en Bogotá, en la escuela de, perdón, en la universidad, cuando estudiaba Derecho en la Inca. Yo, mi novia, era también estudiante de Derecho y se graduó igual que yo de abogada. Y me decían, José Lito, ¿cómo está mi amor? ¿Cómo me anició? Yo bien, 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 Connie. Yo le decía Connie, se llamaba Costanza. Saludos. Si era cantadito, está bacano. Todos los acentos diferentes, así como los de los Santanderos. Arrecha la joda, mano. Dando un saludo para Tuto Domínguez, desde la perioda del Pedregal. Todos los días lo ve con su abuela. El ingeniero Luis Aurelio Prada, de Químicos y Sabores, quien dice, mis primas también lo ponen todas las noches. Ponen el programa, ¿no? Para que se acuerden. Sí, sí. Y Fray Sandoval, bien conectado con Impacto. David Amaya, que también está en la sintonía, que dice, ¿qué opina de lo sucedido con los agentes de tránsito en el municipio de Girón? Ya voy a opinar. Mientras tanto, déjenme saludar a los amigos que pueden ir a arreglar los exhaustos de su moto dos tiempos, cuatro tiempos, o hacer cosas en exhaustos panzuto. Venta de aceites, bandas, pastillas y accesorios para motocicletas. Hay fabricación y mantenimiento de silenciadores, pipetas y descarbonada de esas pipetas. Pansuto, yazaír y el maestro Daniel en la carrera 13 con calle 24 y 28. Saludos. Bueno, ahora sí, voy a opinar de una vez sobre el tema de Girón. Pero no opinar. Voy a hablar de lo que pasó allá en Girón. En Girón pasó lo siguiente. Estaban realizando un puesto de control los policías de tránsito. De un momento a otro, pues, apareció un pirata y al señor le pidieron los papeles, el señor entregó los papeles y dijeron, usted está haciendo transporte informal, lo partieron bien y el señor normal entregó los documentos, no se puso grosero con los policías. Pero otros piratas llegaron ahí a ofender a los policías. Y cuando los policías le dijeron, retírese, lo agarraron a piedra a los policías. Algunos policías quedaron heridos, otros tiraban cuchillos. No paso esos videos porque son muy violentos. Otros piratas tiraban cuchillos. Pues con todos esos videos que ellos mismos grabaron, van a judicializar y en los próximos días van a capturar a algunas personas. ¿Por qué? Porque se pusieron a comprar peleas como no debían ser. Y en Girón, por eso la policía, tuvieron que llegar como 30 patrullas del ESMAD. Porque los piratas malos, los que son delincuentes, o los que actúan como delincuentes, agredieron a los policías, otros no. Por eso todos contra la ilegalidad y van a llegar 50 policías más para acabar con la piratería en Bucaramanga y el área metropolitana, según lo que dice la ministra del transporte, quien entregó motos a la policía. Por esa razón, mire, a mí me enseñaron a respetar. Mis papás, ¿por qué a veces la gente es así? Agrede a la policía y se meten en un problema mayor. Porque creen que agrediendo a la policía o saltándose las normas, van a ganar. Y lo que pasa es que pierden. Recuerden que le quita un cepo o agrede a un policía. Tienen que pagar abogado, tienen que pagar el daño en bien ajeno, tienen que pagar lesiones personales, una cantidad de cosas. A mí me enseñaron a respetar. Si papá me decía, José, y yo le decía, ¿qué? ¿Qué? ¡Tan! Gracias, papá. Si mamá me llamaba, José, ¿dónde está? ¿Ya hizo ya la bola de losa? No, mamá. ¿Por qué? ¡Pah! Quieto, aprendí a respetar la autoridad de mi mamá. Que las órdenes que me da mi mamá o mi papá se cumplían. Gracias, papá y mamá. Aprendí también, o ellos me enseñaron que en la escuela o en el colegio, después de la casa, los que mandaban eran los profesores. Que si me llegaban quejas, a ellos les llegaban quejas de los profesores, ¡tenga! Me decían, usted ya sabe para dónde tiene que ir. Tenía un cuartico especial mi papá donde tenía un fuete de tres tiras. Donde a uno le daban un fuetazo y la nalga le quedaban así como carne espilinchada. Con uno solo o dos, ¡tenga! ¡Arreglaba! ¡Listo! ¡Respeté a los profesores! Papá me dijo también y mamá, usted tiene que respetar después a los profesores, respeta a los policías. Porque la autoridad es la autoridad. Y a usted no le guste, así no le gusten las leyes. Usted debe respetar la autoridad. Porque si usted se agarra con un policía, usted pierde. Primero porque si me llegan quejas a mí de que usted respetó a un policía, yo aquí lo arreglo también. ¡Tenga! Si además usted se mete en un problema y yo no voy a estar pagando o visitando un hijo en la cárcel, o visitando un hijo en el cementerio, o visitando un hijo en el hospital. ¡No! Papá me enseñó eso y gracias a Dios. Ocho hijos, nueve hijos somos personas correctas, honestas, trabajadoras. Pero lamentablemente a algunos no le hicieron eso. Que ni siquiera respetan la autoridad o celador. Señor, por aquí no puede pasar, aquí no lo puede dejar entrar. Ya son las ocho, ya no hay citas médicas. Bueno, cualquier cosa, cualquier persona que esté recibiendo órdenes y entregando órdenes, uno debe acatar las órdenes. Pero aquí no, aquí agreden a los policías, los tiran cuchillos, les tiran piedra, y el problema que se meten es peor. ¿Por qué pasa eso? Por falta de respeto a la autoridad. Y ojalá estuvieran en otro país. Donde hacen eso, o le gritan medio, le gritan a un policía y tenga, los esposan. O van borrachos, los esposan y van para la cárcel por ir borrachos. O están cometiendo algo ilegal, van para la cárcel. Pero aquí no, aquí la gente cree que puede pasarse a la rilla por la faz. ¡Ay, que dice que los policías tienen que tener conos en los retenes de tránsito! No, no, eso es una donatividad interna de ellos. Que los policías están bien cumplirlas o no, si ponen conos en un puesto de control, sí o no. O que ponen luces reflectivas, sí o no. O que pueden pedir papeles, sí o no, es potestad de ellos. Entonces, ¿por qué agreden a la autoridad eso, Pastor Girón? No paso a los otros videos porque de verdad me da rabia. Porque le dieron bolillo y de los buenos. Y hay varios con sangre en la cabeza, con las patas partidas. Y otro que dice que no podía respirar, que le dieron varios cardiorespiratorios. ¿Por qué tenían que cazar peleas en donde no era la pelea de ellos? Y además meterse en problemas. ¿Por qué no respetan la autoridad? La van a llevar porque le van a meter varios procesos penales. Y faltan por capturar seis, que fueron los que según los videos, ahí se ve cuando a unos le tiran cuchillos y a otros le tiran piedra a los policías. Todas las cámaras y todos los videos los están analizando para presentar las respectivas individualizaciones. O sea, identificar a las personas, luego pedirle un juez de control de garantías las órdenes de captura y en pocos días van a pasar. Tranquilos que eso es así. Y por oponerse a los que se oponen a esos procedimientos policiales, también tienen multa de Código de Policía Ley 1801, artículo 27. Así que hay que cuidarse. Vamos con noticias. ¿Siguen ahí? ¿Vamos con noticias? Ah, vamos con una pequeña pausa. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. En la óptica Ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 20-20. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te pilla. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966. Y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. ReadyTec, revisión técnico-mecánica confiable. 4 Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. 4 Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Bueno, vamos con esta noticia. Miren qué tal este, dice que, abogado. O sí, es abogado. Era amigo mío, pero lo que pasa es que la gente a mí me fastidia, la gente que es falsa. La gente que cuando uno lo necesita, no están ahí. O le salen con evasivas. O la gente que habla mal de uno. O la gente que de frente a uno le dice, mi amor, Josecito. Y eso casi le cogen a besos y hasta lo peinan a uno. Pero son más falsos que una moneda de cuero. Me fastidia. Y este abogado, miren lo que hizo. Iba por la autopista Girón y denunciando que, dice que los agentes de tránsito no tenían un computador para verificar que él sí tenía el SOAD. Póngale el video. El 6 de diciembre es un operativo del tránsito aquí bajando al terminal por Real de Minas. A mí. Él se queja de que los agentes de tránsito, dice que no, ponga el video, pero deme el audio a mí. No tienen el computador. No, miren. ¿Qué es lo que dice la ley, Margarita? Ahí tenemos una imagen, ¿cierto? La ley dice, la resolución del Ministerio de Transporte, y le digo cuál es la resolución, la resolución 4170 de 2016 del Ministerio de Transporte, dice que los conductores de vehículos en el país debemos portar y presentar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAD de forma digital en nuestro dispositivo móvil. Ah, que se me descargó el celular, yo no lo puedo demostrar. Pues téngale, tienen comparendo. Por eso es mejor tenerlo físico y tenerlo digital. Y el agente de tránsito comprueba si es legal o no, si está vigente o no, lo comprueba en la plataforma del RUN y también en la plataforma de Fasecolda. Pero no es obligación tener que los agentes de tránsito tengan un computador, dicen que cometen el delito de concusión. Yo creo que el señor abogado, con todo respeto, pero está desactualizado en las leyes y en las normas. Hay que leer un poquitico más y mirar cuáles son las nuevas resoluciones del Ministerio de Transporte. No es obligación de los agentes de tránsito mirar que yo tengo o demostrarme, si yo digo no, yo tengo digital, miren el computador. No, soy yo quien debo mostrarle aquí en el celular o en el computador que efectivamente está vigente y él comprueba si sí es cierto o no. Hay que decir que eso no es así, pero el digital, no el físico. También lo deben entregar uno al físico, hay que pedir los dos. Vamos con más noticias, porque es que algunos están vendiendo el SOAD que no es así. En Bucaramanga otra vez volvió a robar a este tipo. ¿Cuál tipo? Miren, increíble. Pero este ladrón se mete en contravía siempre por los andenes. Vea, ahí se dio, no, comienzo el video, coloque lo del comienzo otra vez Margarita. Listo, ahí paso el video, coloque lo más desde el comienzo. Cuando el tipo va de aquí para allá en la moto, vea, llega a la esquina, la pelada que va ahí atrás, se va para su moto que está mal parqueada y atravesada en un andén. El tipo ve que la pelaba hablando por celular y no le pudo robar el celular, entonces luego es el mismo que roba en todas partes, en el centro. Hay que quemarle esa moto porque el tipo no puede seguir robando. Ahí le robó el celular y se fue. Ya saben, ustedes una motocicleta azul como una VIVATS 115 de color azul, y ahí se regresó uno y dice que a buscarlo allá, ayudar a buscar al delincuente. Pero vea, eso ocurrió en, ¿dónde fue? Fue en la, ah, carajo, creo que fue en la carrera 21, si no me equivoco, en calle 39. Vamos con más noticias. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández fue distinguido otra vez en la encuesta de CMI, o fue escogido por la encuesta de CMI, como el cuarto mejor alcalde del país, después del alcalde, mi amigo Juan Pablo Gallo, alcalde Pereira. Saludo a usted que quedó, ocupó el segundo lugar como el segundo mejor alcalde del país, después del alcalde de Cartagena, creo que fue, o Arraquilla. En positiva de otros alcaldes, Rafael Martínez de Santa Marta, 80%, Juan Pablo Gallo de Pereira, 79%, José Octavio Cardona de Manizales, 76%, Rodolfo Hernández de Bucaramanga, 75%, Marcos Pineda de Montería, 72%, Jacobo Quecep de Cincelejo, 64%. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilio, sal 316-495-7686. Santa Anderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11, esquina. La Pelier Salón, todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Ayer pasé a las, casi a las 11 de la noche, después de que salí de la remisión de Impanto aquí en TV6, otras vueltas, pasé por Pizzería Álvarez. Me fui a comer una pizza de pollo, perdón, de camarones. ¡Qué delicia! Y vea estas otras pizzas deliciosas en Pizzería Álvarez. Por eso va mucha gente de todas partes. Y cuando fui anoche, eran las 11 de la noche y había tantísima gente. Y dije, ¿pero por qué? Claro, es que las pizzas son súper deliciosas. La pizza de llanera, la pizza de camarones, la pizza de pollo con champiñones, la pizza de carnes, la pizza, ¿cuál otra? La alemana, la mexicana, la ranchera, todas las pizzas en Pizzería Álvarez. Vaya usted también, todos los días. Es bueno que vayan. Por algo son las mejores pizzas de Bucaramanga y viene gente de tantos lugares. Vamos con noticias, pero primero déjeme saludar, Margarita, a John Alberto Romero Cortés, un vendedor de carros, un duro para vender carros y una buena persona honesta y trabajadora. Lo mismo que a su compañero Mauricio Piechacón. En la carrera 27 con 48, en Punto Car. También saludo para don Jorge Castro, para Óscar Castro, para doña Rosa y para su hija que también están en la sintonía, muchas gracias. A Martín Esparza, asesor de tránsito de Asesorías del Trébol en Florida Blanca. A la gente de tránsito de Florida Blanca, mi amigo Henry Peña. Igualmente en la cumbre, a Angela María García y a Natalia Anginatalia García, que son clientes, vienen en la cumbre, pero son clientes de lácteos de la Cristalina, de mi amigo Pachito. Ahí en la calle 50, en la plaza de la Concordia, por fuera, bajando por todas las 50, enseguida la carrera 21. Ahí está lácteos de la Concordia. Saludamos también a Daniel Rodríguez, jefe de compras, a Wilson López, todos los de carne, el cevichero exclusivo, de carne Santa Cruz. Nancy Quiceno, de la lechonería, doña Ernestina Celis. Gracias, qué berraquera, todo eso tan delicioso que hay allá en Carne Celis. Gracias, hoy voy a ir por los tamales. Vamos con esta noticia, ¿dónde fue? Ah, la Fundación Funcape, perdón. Porque si usted tiene hijos drogadictos, hijos que tienen problemas de alcohol, para mujeres, hombres, lo mejor es la terapia de Dios. No hay ningún psicólogo, ningún psiquiatra mejor que la palabra de Dios, cuando es de manera permanente. Por eso, si usted tiene algún hijo que tiene depresión, que tiene cualquier tipo de esquizofrenia, o cualquier tipo de problema de consumo de drogas, llame o vaya allá a la Fundación Funcape, ahí en la calle 41 o en la calle 32 en la Aurora. Seguimos con noticias. Esto es en Bucaramanga. Ah, no, en Colombia. Ah, no, ya lo decimos, ¿no? En Pidecuesta. Ay, sí, el accidente grave de anoche. Terrible ese accidente. ¿Qué pasó anoche? Anoche resulta que convocaron a una marcha. ¿A quién convocó? Ahí bajaste las imágenes, Margarita. Convocaron a una marcha. A una marcha no, a una rodada. El loco no sé qué. Convocó la rodada, ahí está todo en la carpeta. Resulta que convocó a esa rodada, y en esa rodada los motos de abajo y alto cilindraje. Salieron bastantes motos anoche, hicieron bulla, hicieron desorden. No voy como las rodadas que organiza mi amigo César Robles Pito, de los Catrechimbas. Porque vea, el loco de rodadas del loco, realizó un encuentro disquemotero. Una rodada, se excitaron en el parque de Turbá y salieron como locos después a correr en la autopista. ¿Qué pasó? En la autopista, póngame el video, salieron corriendo y durísimo ahí frente al ICP, le pegó una acelerada a una GSX-R. Él iba en esa GSX-R, Kuzuki GSX-R 750 de placas BJ49D. BJ49D, conducida por Steven Leonel Rivera Niño, que vive en el barrio Regaderos, en el norte de Bucaramanga. Le pegó durísimo a esa velocidad por detrás a una motocicleta marca Suzuki GS 125. Conducida por Henry Burán Vera, que iba para Piedecueste, iba de ahí también en esa moto, iba Carolina Ropero Osorio, de 22 años, quien se fracturó las dos piernas y un brazo. Y esa, cuando se chocaron, le pegó por detrás a la moto grande, a la pequeña, esa que se ve y le pegó a la otra. La moto, volaron todos. Y la mujer o el pato de la moto de alto cilindraje que iba a poder como parrillera, no llevaba un buen casco. Por eso es que es importante, así no nos lo pidan, pero llevar un buen casco certificado. Resulta que no llevaba buen casco, llevaba un casco maluco. Fuera de eso, el casco no lo llevaba brochado. Salió volando. Cuando le pegó a la moto por detrás, y ella se raspó todo esmeril. La cabeza le quedó como si usted le hubiera cogido un esmeril y le hubiera roto la cabeza porque se fue raspada a esa velocidad y con el orillo se... El pelo totalmente se le cayó. Es como cuando usted le quita la peluca a un cráneo. Así, guarití, cuando le quita la peluca a una calva o a un calvo. Así quedó la señora. ¿Cómo se llamaba esa muchacha? Que resultó muerta. Ay, Dios mío. Ya... Bueno, espéreme, espéreme un segundito. Yo le voy a decir... Bueno, más adelante le digo cuál es la muerta. Vamos con noticias más pronto, mejor, porque... Uy, esto está muy cruel. Saludos para quienes. Para Enrique Duarte y la señora Mari en el barrio Alfonso López. Carlos Rojas, el volquetero. También para los amigos de Carnecol. También en la sintonía. Gracias. No tenemos más noticias. Más espacio. Se nos acabó. Bueno, el tiempo mañana. Volvemos con más información aquí en Impacto Defensor de la Familia de Transporte. Saludos, Motero. Que Dios los bendiga. Oren mucho por mí porque hay muchos enemigos queriendo acabar este programa y solamente Dios es el único que tiene el poder para quitar. Recuerde que Dios no se queda con nada. Dios no paga, dice un dicho popular, Dios no paga ni con palo ni con rejo sino en el mismo pellejo. Entonces, las personas que me desean el mal eso tendrán. Pero las personas que me bendicen muchas bendiciones les deseo en el nombre del Señor Jesucristo. Oren para mí para que sigamos bien fuertes aquí en este programa. Dios los bendiga. Saludos, Motero. Chao. Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira Gracias, convictions y el transporte Dependio 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 De la familia y el transporte que todos algunos desventoulas se Brenta activities orgullcio Dependio 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 através istes E